hola hola muy buen día para todos hoy vamos a preparar un rico y delicioso fricassé de pollo una receta que coge muy buenos sabores y bueno ya vamos a ver cómo se prepara vamos a trozar pechuga de pollo así de esta manera la idea es hacerlo así como cuadradito vamos a echar sal al gusto y vamos también a echar unos adobos que yo tengo pues en un frasquito igual en la descripción del vídeo yo lo voy a dejar con que estoy adobando este pollo la idea es que empapemos muy bien los trocitos de pechuga y los dejemos reservando puede ser por ahí una horita para que el pollo coja los condimentos empapamos así muy bien de manera que nos quede todo muy bien empapado y como les menciono lo reservamos un rato después de haberlo reservado pues durante una hora aproximadamente en un sartén vamos a echar un poco de aceite vegetal cuando esté bien caliente vamos a incorporar los trozos de pollo y los vamos a dorar la idea es sellarlos dorarlos hasta que queden bien doraditos ellos van a coger pues un color como quemadito y después de como doraditos después de eso vamos a retirarlos en un bol y los vamos a reservar sí en esa misma sartén donde nos queda como en la parte donde fritamos pues estos pedacitos de pechuga vamos a aprovechar toda toda ese saborcito que queda de las pechugas de pollo vamos a echar otro poquitico de aceite y ahí vamos a hacer la salsa vamos a incorporar cebolla blanca picada finamente y ajo picado finamente en la descripción del vídeo yo les dejo las cantidades y todo lo que estamos utilizando en esta receta pimentón verde y pimentón rojo vamos a dejar que esto se sofría un poquitico posteriormente vamos a echar una copita de vino blanco ahí vamos a seguir recuperando como todo ese asiento que había quedado donde fritamos el pollo y luego vamos a continuar pues con la salsa donde vamos a echar dos vasos de crema de leche dos vasitos de crema de leche y también vamos a incorporar un cuarto de medio vaso de crema de coco esto no le va a dar un sabor muy rico a esta salsa ahí simplemente vamos a revolver y vamos a dejar que hierva y espese un poco esta salsa la vamos a dejar reducir muy poco vamos a echarle también un poco de pimienta sal al gusto le pueden incorporar también sal al gusto como ustedes la deseen ya van probando y van sintiendo después de que esto haya hervido haya reducido un poco vamos a incorporar de nuevo el pollo que habíamos freído o sellado pues anteriormente así de esta manera y ahí vamos a dejar que hierva y se reduzca también otro poquito por último ya pues finalizando como la preparación de este pollo en esta salsa vamos a incorporar un poco un poquito de cilantro si ya como para darle el terminado ahí ya está prácticamente listo revolvemos y estamos listos para irnos a emplatar yo voy a acompañar este fricassé de pollo con un arroz este arroz es un arrocito con cilantro muy rico queda muy delicioso una ensaladita de lechuga zanahoria le vamos a acompañar también con un poco de cebolla de huevo y unos trocitos de mango mango maduro le pueden echar una vinagreta le pueden ser limoncito sal o la vinagreta que ustedes consideren que les gusta más y por último vamos a incorporar en el plato el pollo digamos que esto se nos va a mezclar todo este caldito toda esta salsa se nos va a mezclar con el arroz y nos va a quedar de una manera muy rica así como se puede observar acá espero entonces como siempre les haya gustado esta rica y deliciosa receta no olviden suscribirse al canal compartir con sus amigos darle me gusta y bueno animación a preparar esta receta tan fácil pero que queda muy rica muchas gracias por ver el canal y nos vemos en una próxima ocasión